Patricio Vera que nos va a contar cómo se vivió este primer fin de semana en fase 4. ¿Cómo estás Patito? Bienvenido. ¿Cómo estás Matías? Saludos desde la región de los lagos. Aquí estamos con un sol bastante agradable. Yo estoy sin mascarilla, me encuentro solo aquí donde estoy. Así es. No es que me crea estrella, que me crea superiúne. Ya me puse las dos vacunas, así que no pasa. No, no, estoy solo aquí. Solito, solito. Ya, más solo que borracho cargarte en el carrete fin de semana. Chuta. Bueno. Nada que hacer Patito. A disfrutar ahí el ratito. Igual es rico de repente tener un ratito a sola. Sí, totalmente. Totalmente. Absolutamente concuerdo contigo Matías. Sí. Matías Potoy. Oye. Te iba a decir que no estuvo solo, fueron los restaurantes, los pubs. Eso estuvo lleno. Exactamente. Sí, exactamente. Este fin de semana pasamos a fase 4. Oye, pero antes de que vayamos con eso, déjame enviarle un saludo cariñoso a la tía Martita, a mis primos, a mi familia, que el día de ayer tuvieron un accidente que afortunadamente no pasó a mayores, pero un responsable al volante que iba en estado de oridad y que los chocó frontalmente. La tía Marta es la que llevó la peor parte de este accidente de tránsito, así que un saludo cariñoso para ella, para los chicos que ya están, ellos están en casa, la tía Marta está hospitalizada aún porque tiene un problema ahí bastante grave, céfalo-craniano y seis costillas quebradas producto del impacto del golpe frontal de este sujeto irresponsable que hasta el minuto, según lo que yo he podido recabar, no ha aparecido, absolutamente no ha aparecido porque se dio la fuga. Pero si él cree que porque se dio la fuga no va a haber alcoholemia, amigo, te lo digo al tiro de inmediato de fronción aquí a las cámaras, la ley de Emilio, amigo, se va a caer con todo el peso de la ley. Claro, ¿esto ocurría en el sur, Pato? Sí, exactamente. Sí, ocurrió ayer acá en la zona de la comuna de Magullín. Bueno, eso, el saludo para mis primos, para mi tía. Que se recuperen todos, Pato. Que se recuperen pronto, exactamente. Oye, la lesión de la costilla es complicado porque es una zona donde tú no puedes ingresar, así que a recuperarse a los perritos nomás, como dice el dicho, como decimos acá en el sur. Sí. Que salga todo bien. Ya, María. Exacto. Bueno, pasado ya he entregado los saludos. Tú le decías, Puerto Montt, Mauquín, Curaco de Vélez pasaron a fase 4 este fin de semana el día sábado y obviamente quienes los pasaron en cierta forma mejor fueron los restaurantes que estuvieron bastante llenos. Ah, mira, ahí ustedes ya ven las imágenes. Estuvimos en el Costa Bahía, estuvimos en el Cactus, estuvimos en el Refugio Astral. Ahí estuvimos sacando estas imágenes de lo que fue la Bohemia portomontina. Porque estuvimos ahí en Puerto Montt, valga la redundancia, de lo que es la Bohemia portomontina. Y obviamente hay, se puede decir, se sacan cálculos positivos, se sacan sumas a ledes de este fin de semana, de lo que fue la semana completa. Porque recordemos que Puerto Montt había avanzado a fase 4, a fase 3 primero. Y ya se podía atender con estos locales, obviamente en la terraza y también con lo que la solicitud del pase de movilidad y todo lo demás. Para consignar que, por ejemplo, en las imágenes que ustedes están viendo ahí, que es el local Costa Bahía, ahí se tiene que solicitar a través de la página, a través de Instagram, a través de Facebook o de los números de teléfonos que aparecen de este centro nocturno, se debe solicitar hora. En cierta forma, reservar la mesa y también te dan un, se puede decir, para decirlo de alguna forma, graficarlo, te dan como cierta cantidad de minutos para estar dentro del local, para que de esa forma también le pueda dar la posibilidad a la otra gente que está afuera. O sea, no es como muy agradable que estés toda la noche sentado o que te ocupes prácticamente hasta las 11 de la noche que se cierran los locales o 10 y media aproximadamente por ahí y que estés ocupando todo ese tiempo tú, solamente con, no sé, por decirlo de una forma, con una bebida, estés toda la noche ahí sentado compartiendo con tu amigo. Claro. O sea, por eso te dan una cierta cantidad de tiempo, por lo menos en lo que es ahí el local nocturno de Costa Bahía, un local que tiene, que es bastante amplio y que tiene distintos ambientes, así que usted puede ir a pasarlo bien con la familia, sí, tiene que llevar su paseo de movilidad, todo lo que conlleva esto de las medidas sanitarias que ellos mismos tienen dentro del propio local, Matías. Yo te invito a que pasemos a escuchar las impresiones, primero, de los administradores, ya de los administradores de estos tres locales donde nosotros estuvimos la noche del día sábado ahí junto a mi gran amigo Mario Cárcamo, él las hace de repente de notero, las hace también de camarógrafo, pero él para este tipo de actividades, que es de entrevistar a la gente en locales nocturnos, el hombre se maneja, se peina, es un estilo al amigo de Nano Video. ¿Ya? Sí, 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 le pone harto ahí el color, hasta se viste como el de Nano Video, así que un saludo grande a mi amigo Mario Cárcamo, ¡aprende a trabajar! Aprende. Vamos a escuchar lo que dijeron los administradores de los locales, pues primero habla ahí el administrador de Costa Bahía, posterior a esto lo hace nuestro amigo del local Cactus y finalmente termina conversando ahí el amigo del Refugio Austral, quien además es extranjero, él es venezolano y que ha tenido que sortear primero el tema de lo que fue el estallido social y posterior a esto la pandemia, así que le ha tocado bastante difícil, pero ellos con harto ánimo siempre tienen ese ánimo arriba, hay que sacar el ejemplo de los venezolanos que siempre están como felices. Claro, sí. Sí, dale con todo nomás. Exactamente. Pasemos a escuchar lo que dicen los administradores. Vamos a ver. Para todo el rubro gastronómico, para todos los pubs, discotecas de la ciudad de Puerto Món y de todo Chile fue un periodo muy difícil, ya que todos sabemos que nuestro rubro fue totalmente dejado de lado durante toda la pandemia, el apoyo yo creo que fue casi nulo y obviamente fue un periodo donde muchos de nosotros tuvimos que aprender a salir adelante con otros rubros, renovarnos, pero aquí estamos de vuelta. Gracias a Dios hoy Puerto Montt ya está en fase 4 y se ha notado, los clientes sin duda lo agradecen y también el rubro que le hacía mucha falta volver a la actividad. Increíble, increíble, increíble esta situación de pasar a fase 4, los clientes han aumentado yo creo que en un 400%, no como era hace dos años, es increíble, o sea, estamos agradecidos de nuestro público que nos viene acá a visitar cada día, esto se ve, como ustedes ven, de lunes a sábado, de lunes a sábado y excelente, muy bien. De movilidad, que se lo pedimos a todos los clientes cuando ingresan a lugares cerrados, pero en lugares abiertos no le pedimos pase de movilidad, esa es la única condición que tenemos, y con su mascarilla, tenemos alcohol gel, tenemos todos los implementos del COVID-19. Hay que cuidarse mucho cumpliendo todos los protocolos de la Ceremi de Salud, y bueno, hay que darle nomás. ¿Cuáles son los protocolos que ustedes toman para que la gente venga, para que venga a visitar otro local? Bueno, uno de los principales es llevar la trazabilidad de todas las personas que nos visitan frecuentemente el local, indicarle el sanitizado de manos, también lo que es en la parte del salón, le solicitamos lo que es el carnet verde, sin eso no puede consumir, tenemos tres sectores, las dos terrazas, ahí hay un 50% de ventilación, y pueden trasladarse, pueden sentarse sin ningún problema ahí. Ahí está indicando todos los protocolos que tienen que tener las personas que van al local, el pase de movilidad, todo esto, y también lo importante, lo que mencionaba uno de los administradores, como el administrador de Carto, que dice que la clientela aumentó un 40% a diferencia de hace dos años atrás, o sea, para graficarlo literalmente la gente ya estaba como agobiada de estar encerrada, así que es como que le abrían los portones a las ovejas y te dejaron estar nomás, a la que te crió Dios nomás. Por supuesto, y eso es bueno para ahí el empresario, para el amigo emprendedor que tiene su local, es muy bueno, porque tiene que además recuperar todo lo que no ganó Pato durante el año pasado. Exactamente, los estragos que ocasionó el tema del estallido social, posterior a eso también lo que fue la pandemia, así que ellos por lo menos en Portomol la pasaron bastante mal. Lo que sí queda sumamente claro, y nosotros lo pudimos palpar esa noche ahí junto a nuestro amigo Mario Cárcamo, el aprende a trabajar, como le puse yo, es que la gente se cuida, la gente a pesar de todo, de que dice, chuta, estábamos enterrados, está bueno, que se puede haber habilitado para que nosotros podamos salir, pero aún así nosotros nos cuidamos, andamos con nuestro alcohol, andamos con nuestro alcohol, con nuestra mascarilla, tenemos nuestras vacunas, así que aún así la gente toma conciencia de que hay que cuidarse. Pasemos a escuchar lo que dijeron los propios protagonistas, por la gente que estuvo ahí en estos tres locales donde nosotros estuvimos tomando el pulso de la noticia. A ver, vamos a ver cómo estaban ahí, celebrando y disfrutando el fin de semana. Escuchemos. Contentos, todo bien, retomando un poquito la normalidad, todos con nuestro pase de movilidad, y la verdad que hacía falta, era necesario, bastante tiempo encerrados y era más que necesario. Tanto tiempo encerrados, felices. ¿Se vacunó hoy, amiga? Vacunas, dos vacunas. Las dos vacunas, o sea, puede salir, puede pasar la vida. Exacto, pase de movilidad, todo. ¿Qué parece a usted esta reactivación de la fase 4? No, súper buena. ¿Vacunada? Vacunada, 100%, o las dos vacunas. ¿Qué le parece a usted después de siete meses esto se vuelva a normalizar entre paréntesis? No, me parece súper bien que te volvamos a la normalidad y a poquito, no, súper bien. ¿Celebrando algo en... No, nada, en especial, solamente salir con los amigos. ¿Hace cuánto tiempo no salía? No, lo veíamos seguido, pero así, en fase 4, ya vale la pena salir. ¿Contenta entonces? Sí, feliz. ¿Las medidas de seguridad son... Sí, sí, me parece súper bien las medidas. Genial, ya era hora. ¿Era hora? Sí. ¿Se le activa el trabajo, se le activa todo? Sí, pues no, nosotros el trabajo no tenemos problema, pero nos está bien. ¿Era necesario? ¿Era necesario? Sí. ¿Hace cuánto tiempo no salía la carretera? ¿De ayer? ¿De ayer? ¿Ayer salieron? ¿Ayer no te da allá? ¿Ayer no te da allá? Yo me voy mañana. Sí, la carretera a Puerto Banda. Sí, porque allá igual salí, salgo. Sí, del jueves que andamos en este boliche. ¿En este boliche? En este boliche, bueno. Volvimos. Se tomaron hasta el agua de Florero ayer. ¿Qué les parece esta nueva reactivación de fase 4 en Puerto Banda? Excelente. Puedo disfrutar con mi familia, con mi tía, mi prima, mi sobrina. ¿Andas celebrando algo en especial? A la familia. A la familia. A la familia, sí. ¿Hace cuánto tiempo no salían así a carretera? Tres años. Tres años, tres años mínimo. ¿Qué les parece el local, la medida de seguridad? Excelente, excelente. ¿Cómo lo han entendido? Excelente. Solo que Brian, nuestro garzón, se demora un poco, pero te amamos, Brian. La calle está llena, se acabó la cuarentena. A ver, Pato, a ver cómo va a ir la Pato. Súdale, súdale. Y dice, esta es la canción, se acabó la cuarentena. Oiga, Pato. A pesar de que el garzón ahí se anduvo demorando, igual lo ama. Sí, sí. Salud, salud al Brian. ¡Aprende a cajar! Salud, salud por eso. Oye, qué rico que las personas están pudiendo disfrutar. Me dio mucha risa la amiga que dijo, le preguntaron ahí, ¿hace cuánto que no sale? Esperando que dijera, ¿no? Mucho tiempo. Ayer, antes de ayer. Está bueno, está bien. Ayer, ayer, ayer. Ayer lo noche. No, y es que se perdió la parte donde la señora de Castro le envía salud a todo su amante. ¡Ah! ¡Salvaste! No, qué bueno, qué rico. Qué rico sentir que la gente lo está pasando bien, Pato, que está podiendo disfrutar de nuevo, ¿cierto? Después de tanto encierro, de tantos momentos negativos. Quizás muchas de esas personas que entrevistaron, Pato, han perdido a sus seres queridos, han perdido a alguien durante esta pandemia. Pero la vida sigue y hay que tratar de buscar estos momentos que nos hacen bien, Pato. Exactamente. De hecho, a pesar de que la gente, claro, salió a disfrutar este fin de semana y lo va a seguir haciendo mientras se mantenga en la fase 4. Exacto. Se cuida, se cuida. Nosotros lo pudimos presenciar ahí mismo en la mesa, mantenían su alcohol arriba de la mesa y todo lo demás. Se cuidan, eso es lo importante. Sí, claro que sí. Bueno, Pato, bueno, que siga así, ¿cierto? Disfrutando, a ver si otro día te va a dar otra vuelta, a buscar ahí más gente pasándolo bien. Mejor no quiero ni decirlo que antes que empezáramos, no llevábamos ni un segundo grabado y ya nos tenían servido en la mesa algo ahí para picotearnos, como íbamos a grabar el local. Entonces, la gente en el sur es bien, como se dice, bien a comedia, bien atendida. Siempre va a atender al aforino o a la visita como corresponde. Así que, de eso, le pedamos un saludo cariñoso a Rodrigo Bob, al administrador de Costa Bahía, al administrador de Refuge Austral, también al administrador de Cactus, que obviamente ahí se portaron súper bien también con sus regalías. Oye, y solo para contarte, el administrador y productor de Costa Bahía nos contaba de que dentro de estos próximos días ya tiene un evento también, porque él es productor, tiene mucho contacto sobre todo con los artistas urbanos, que también le da trabajo, en cierta forma, para poder comenzar a moverse en esta situación que hemos estado pasando. Así que, él tiene un evento dentro de estos días, así que para que la gente lo pueda buscar ahí en Costa Bahía, tiene un evento sobre todo para la gente joven. No tan joven como nosotros también, pero para la gente más joven, los caros, los lolos, va a traer a Marcianeque a Costa Bahía. Y Julio César le dice, No te entendí ni una. No te entendí ni una, weao. Bueno, lo que dijo Julio César, ¿ah? Pero con respeto. Oiga, Nachín, ¿podemos repetir las cuñas de las personas que lo estaban pasando bien? ¿Podemos verlas de nuevo para que veamos? Esta es la alegría que necesitamos, esta es la felicidad que la gente tiene que volver a sentir cuando vuelva a pasarlo bien, cuando vuelva a salir de su casa, a un pub, a un restaurante, lo que sea. Esto es como usted tiene que pasarlo. Siga el ejemplo de estas personas que vamos a ver a continuación de nuevo. Contento, todo bien, retomando un poquito la normalidad, todos con nuestro pase de movilidad y la verdad que hacía falta, era necesario, bastante tiempo encerrados y era más que necesario. Tanto tiempo encerrados, felices. ¿Se vacunó ya, amiga? Vacunado, dos vacunas. Las dos vacunas. O sea, puede salir, puede pasarla bien. Exacto, pase de movilidad, todo. ¿Qué le parece a usted esta reactivación de la fase 4? No, súper buena. ¿Vacunada? Vacunada, 100%, las dos vacunas. ¿Qué le parece a usted después de 7 meses esto se vuelva a normalizar en prepararse? No, me parece súper bien que te volvamos a la normalidad y a poquito, no, súper bien. ¿Celebrando algo en especial? No, nada en especial, solamente salir con los amigos. ¿Hace cuánto tiempo no salía? No, lo veíamos seguido, pero así en fase 4 ya vale la pena salir. ¿Contenta entonces? Sí, feliz. ¿Las medidas de seguridad son? Sí, sí, me parece súper bien las medidas. Ya era hora. ¿Era hora? Sí. ¿Se reactiva el trabajo? ¿Se reactiva todo? Sí, pues no, nosotros el trabajo no tenemos problema, pero nos está bien. ¿Era necesario? ¿Era necesario? Sí. ¿Hace cuánto tiempo no salían a Carretera? De ayer. ¿Ayer salieron? ¿Ayer hasta allá? ¿Ayer no te hallaron? ¿Están en el jueves Carretera? Yo me voy, me voy mañana. ¿Era de Castro? ¿Tienes la Carretera con esto? Sí, porque allá igual salí, salgo. Sí, del jueves que andamos en este boliche. ¿En este boliche? Bueno, volvimos. Se tomaron hasta el agua de Florero ayer. ¿Qué les parece esta nueva reactivación de fase 4 en Portugal? Excelente. Puedo disfrutar con mi familia, con mi tía, mi prima, mi sobrina. ¿Andas celebrando algo en especial? A la familia. A la familia. A la familia, sí. ¿Hace cuánto tiempo no salían así a Carretera? Tres años. Tres años, tres años mínimo. ¿Qué les parece el local la medida de seguridad? Excelente, excelente. ¿Cuál es el sentido? Excelente. Solo que Brian, nuestro garzón, se demora un poco, pero te amamos, Brian. Oiga, Pato, escúchame una cosa. Allá estaban celebrando ahí en el pleno restaurante, en un pub, ¿cierto? Pero déjeme decirle que aquí en Santiago no necesitamos ir a un pub ni a un restaurante. Aquí se toma la micro y en el Transantiago se pasa bien igual, déjeme decirle. ¿Quiere ver cómo? No, no, mire, aquí está. A ver. No, 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 no te puedo creer. Esto lo tenían encerrado. Esta debe ser la 210. Esta debe ser la 210. Tiene que ser la 210. ¿Por qué venís? Y la señora bailando en el medio. Mira, hay una señora. Dice, la señora bailaba para que no la saltaran. ¿Cómo pueden comentar eso? No puede ser así. Si están pasándolo bien los cabros, no más. Es que no bailan la salta. No. Es que no bailan la salta. A ver, Néstor, ¿puedes bajar los comentarios un poquito para ver qué está comentando la gente ahí? ¿Dónde se toman esas micro? ¿Quería tomar la micro al amigo? San Bernardo tenía que ser. Le pusieron. Esa es la actitud, dice. La 210, dice. La 201. La señora dice, permiso, aquí me bajo. 301 están diciendo. Me paseo. Los pasos prohibidos están diciendo. Eh, los pasos prohibidos. Bueno, ahí está entonces. ¿Cómo se está pasando hoy en día? Gracias a que vamos avanzando de fases. Si quiere pasarlo bien donde sea, cuídese nomás el mensaje que le voy a entregar. Si hay una micro, si hay un restaurante, cuídese. Exacto. Sí, pues. Bueno, feliz parte. Y lo importante es que la gente volvió, como tú dices, Matías, ahí a pasarla bien. Así que a divertirse y sobre todo a cuidarse. Es lo más importante. Se puede pasar bien, pero con las medidas sanitarias como corresponde. Así que a pasarlo bien. Por supuesto. Y hoy día, lunes, tenemos que terminar arriba, porque a pesar de que comenzamos la semana, tenemos que terminar arriba. Así que, señor director, póngale la música nada más porque se terminó la cuarentena y nos vamos a bailar. ¿Se acabó la cuarentena? ¿Se acabó la cuarentena? ¿Quieres escuchar esa? Póngala entonces nomás. Se acabó la cuarentena. Para que terminemos, por supuesto, prendido y toda la gente ya sepa que puede salir a disfrutar. Ahí está. Súbale. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe. De Pato, píjese un paso prohibido. El paso prohibido. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. Mire, eso. Gracias, Patito. Te mando un abrazo. Chao, chao. 11 con 20 minutos. Ahí está, Pato. Hasta el micrófono nos desconectó para bailar bien. Esa es la actitud. Chao, Patito.